Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Maribel Guardia estalla contra TV Notas y los acusa de mentirosos. La actriz Maribel Guardia arremetió contra la revista TV Notas, denominándola como revista de las mentiras. Cansada de las mentiras respecto a su vida privada, la actriz Maribel Guardia explotó contra la revista TV Notas, una de las publicaciones del medio de los espectáculos con mayor popularidad y alcance en México. Cabe recordar que la revista TV Notas recientemente informó sobre el arresto del hijo de Joan Sebastián, quien supuestamente portaba drogas y que su madre, Maribel Guardia, tuvo que pagar más de medio millón de pesos para su liberación. Un escándalo que no fue para nada del agrado de la actriz, quien recientemente, por medio de su cuenta oficial de Instagram, acusó a TV Notas de ser una revista de mentiras, y que la nota respecto a su hijo es totalmente falsa, como la mayoría de los artículos que se publican en dicha revista. Es de mencionar que Maribel Guardia, además de ser una de las actrices más queridas de la parándula mexicana, ha logrado posicionarse en una excelente manera en redes sociales, en donde su cuenta de Instagram posee más de 4 millones de seguidores, los cuales quedaron totalmente sorprendidos con el contundente mensaje que realizó la actriz contra la revista TV Notas, una polémica publicación que menciona lo siguiente. Nuevamente, la revista de las mentiras saca una nota calumniosa. Lo bueno es que ya nadie les cree. Recurren a dibujos para armar noticias falsas. Pobres incautos que engañan y le faltan el respeto a sus propios clientes. Asimismo, la actriz externó su deseo por demandar legalmente a la revista TV Notas, que incluso la ha chantajeado en más de una ocasión con poner notas falsas a cambio de darles notas reales en exclusiva. Y como era de esperarse, esta polémica publicación de Maribel Guardia ocasionó un gran escándalo entre sus seguidores en Instagram e incluso entre sus mismos compañeros de la farándula, quienes le han mostrado su apoyo a la actriz a través de cientos de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!